Y ya abren las concuertas y están en carrera Pequeño Nieto dominando por pescueso los primeros 100 metros. Rey Arturo el segundo lugar a cuatro cuerpos. Soy conquistador tercero, dos cuerpos más atrás último queda Los Siqueno. Cobrando la primera curva, Pequeño Nieto se despega con dos cuerpos. Rey Arturo ahora sale afuera en la segunda posición a solo un cuerpo tercero. Soy conquistador, cuatro cuerpos más atrás último Los Siqueno. Entrando en la recta lejana Pequeño Nieto sigue dominando por par de cuerpos. Un paso muy cómodo para el segundo se acerca Rey Arturo en el poste de los 1000 metros. Pequeño Nieto cuerpo y cuarto al frente Rey Arturo el segundo. Un cuerpo solamente en el tercero, soy conquistador, seis cuerpos más atrás último sigue Los Siqueno. Van ahora al poste de los 700 metros finales. Y Pequeño Nieto sigue con cuerpos y cuarto en la delantera para el segundo. Luchan, soy conquistador adentro. Y a la parte de afuera Rey Arturo. Van acercándose al poste de los 500 metros finales. Pequeño Nieto un cuerpo al frente, soy conquistador. Para el segundo el pescueso, Rey Arturo en el tercero. En los 400 metros finales Pequeño Nieto se mantiene con cuerpo y cuarto. Para el segundo ataca a la parte de adentro, soy conquistador. A cuerpo y medio en el tercero sigue Rey Arturo. Ahora sale afuera, soy conquistador. En los 150 finales Pequeño Nieto cabeza al frente, soy conquistador. Se iguala a quien los 50 dobina, soy conquistador. Se despega y ganó por cuerpo y medio. Segundo Pequeño Nieto para el tercero Arturo. Y último, Los Siqueno.